Y más del fascismo, del racismo, de la bufobia Guillermo Agulló, Carlos Palomino, Aitor Sabaneta Por todos ellos, Capagresio, Sense Resposta, Boston Sol, Matic Sport Un recuerdo para todos los mineros en lucha ¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡No vingues fort! ¡Ya ninguno arruinará el teu cos! ¡No estáis solos! ¡No vingues fort! ¡Ya ninguno destruirá el teu cos! ¡Nunca más! ¡No vingues fort! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se entraron... Se entraron... ¡No, hombre, ¿por qué? Se entraron... Su entraron... ¡Uy!! ¡Me dijo, – Uy! ¿Nostrasourp! No vingues por... Ya digo un brutal arte a un corp... Y no está soltón, ya ningún destruirá el dióton Ahora sí, una sola voz, te apareció sin ser respuesta Venga, cantar, mira, te apareció sin ser respuesta ¿Todo vas? A pleno pulmón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!